La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso leo a Santa María de Jesucristo de los Últimos Días Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Grito de piedad en nosotros, de nosotros, Señor de piedad en nosotros. Señor de piedad en nosotros, de nosotros, Señor de piedad en nosotros. Señor de piedad en nosotros, de nosotros, Señor de piedad en nosotros. Señor de piedad en nosotros, de nosotros, Señor de piedad en nosotros. Señor de piedad en nosotros, de nosotros, Señor de piedad en nosotros. A los hombres que aman y que no, con los que eres tanto, con tu partidismo, con el santo espíritu, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en la pastura. Y basta de la tierra, a los hombres que aman y que no, con los que eresuntu. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del primer libro de los reyes al llegar al monte de Dios el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí el Señor le dijo sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor porque el Señor va a pasar así lo hizo Elías y al acercarse al Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y requebrajaba las rocas pero el Señor no estaba en el viento se produjo después un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto luego vino un fuego pero el Señor no estaba en el fuego después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva Palabra de Dios Salmo 84 Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos la salvación está la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra Muéstranos Señor tu misericordia y darán tu salvación la misericordia y la misericordia y la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y la misericordia y la misericordia y la misericordia y la misericordia y danos tu salvación de la carta de los apóstoles y la misericordia y danos tu salvación no puedo contar no control de los apóstoles no control de los apóstoles sin pl Cyber a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua. Con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incensante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si no fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Escuchemos la palabra, la palabra del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Espero en el Señor! ¡Espero en su palabra! ¡Escuchemos la palabra, la palabra del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa a las olas la seducian, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo, enseguida, tranquilícense y no teman, ven, soy yo. Entonces le dijo Pedro, señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Elías, no en viento huracán canando, si en terremoto, ni en fuego, sino en el murmullo de una brisa suave. Dios nos habla en el silencio. Si vamos a encontrar nuestro lugar en el mundo de Dios, necesitamos silencio. Necesitamos silencio, un tiempo de oración todos los días. Qué importante es estar unidos a Jesús. Él es Dios. Él es vida. Él es amor en sí mismo y verdad. ¿Qué podría ser más importante que estar conectados, unidos a Dios? Vida, verdad, amor. Señor, ¿cómo podemos asegurarnos de tener esa conexión? La iglesia y el sentido común nos dice que un elemento esencial en hacer esa conexión muy fuerte con Jesús es la oración. ¿Qué maravillosa es la oración? Escuchando a Dios y hablando con Dios. Pero también es casi muy difícil para la mayoría de la gente, aún para los monjes. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros debemos rendirnos a alguien más. Nosotros debemos de rendirnos a Dios. Todavía eso es siempre necesario en una vida que vale la pena. Por ejemplo, si tú haces un nuevo amigo y mantienes ese amigo, tú debes hacer dos cosas. Pasar tiempo con esa persona y comunicarte con esa persona, especialmente escuchándola. Es lo mismo con Dios y haciendo esas cosas con Dios. A eso se le llama oración. A menudo nosotros pensamos que orar es pedirle a Dios por algo. Pero eso es la parte menos importante de la oración. Antes de preguntarle, nosotros hacemos tres cosas. Nosotros alabamos a Dios. Nosotros le damos gracias a Dios por todas las maneras en que Él nos bendice. Nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. En otras palabras, nosotros mismos nos ofrecemos a Dios antes de pedirle a Él que nos dé algo a nosotros. Solamente así podemos abrir nuestras manos para recibir. ¿Cómo rezamos? El rosario, oraciones memorizadas o escritas, oración espontánea o solo el hecho de estar en silencio en la presencia de Dios. Todas esas son buenas maneras de rezar. Otra excelente manera de rezar es el leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Así que si tú lees esa palabra, tú estás escuchando a Dios. Leer de uno de los evangelios o de los salmos. Leer despacio y cuidadosamente, pensando acerca de lo que Dios te está diciendo. Tú puedes leer solo unas cuantas palabras en quince minutos. No te preocupes acerca de la cantidad de palabras. Solo pasa tiempo con Dios, escuchando y hablando. Si tú haces eso cada día, vas a tener amistad con Dios, que puede ser más maravilloso que eso. ¿Cuánto debo rezar? San Francisco de Sales dice esto. Tú debes orar por treinta minutos al día. A menos que tú estés realmente ocupado. Entonces, necesitas rezar por una hora. Señor, ayúdame a rezar. Amén. Creo en un solo Dios. Amén. 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 el Hijo de Dios. Nuestra respuesta será, Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro nuevo obispo, Stephen, que sea bendecido mientras trabaja diligentemente en la línea del Señor para dar fruto para el reino. Oremos al Señor. Por aquellos que buscan paz y descanso de la ansiedad a la preocupación para que encuentran consuelo y tranquilidad en momentos de oración y contemplación silenciosas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que podamos tomar tiempo para orar en silencio y escuchar la voz del Señor mientras nos habla suavemente. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que aquellos que se han alejado de la hermosa y consoladora práctica de su fe católica puedan ser guiados por el amor de Cristo a tomar su lugar como un miembro talentoso de su cuerpo en la celebración en la celebración de la Eucristía. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que trabajan en el cuidado de la salud y en el servicio público para que puedan ser bendecidos por la poderosa intercambiados por la poderosa intercesión de San José y su trabajo en este momento y estar protegidos de todo daño. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que han pasado por la puerta de la muerte para recibir su recompensa eterna especialmente Marlán Idalia Ruiz Vázquez, Felipe Gómez Cruz y Georgina Sánchez y Manuel Castañeda. Aquellos en nuestras propias familias que su fe en la presencia real de Cristo en la Eucristía nos lleve a la plenitud de su reino. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios, cuando recibas estas oraciones que hacemos, concédenos una fe firme y una confianza permanente en su Hijo Nuestro Redentor que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, el segundo colecta a beneficio de los gastos del edificio. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia Quiero estar, Señor, en tu casa Esa y llévate hoy mis manos viejas, entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acercalo, Señor, que el pico se echa. Tómalo, transformalo, Señor, que el pico se echa. Tómalo y acercalo, Señor, que el pico se echa. Tómalo y acercalo, Señor, que el pico se echa. Tómalo y acercalo, 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 que el pico se echa. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Y entregar mi vida entera. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Tómalo y acercalo, que el pico se echa. Tómalo y acercalo, Señor, que el pico se echa. Tómalo y acercalo, que el pico se echa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia. Y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos. Nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso, universo del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en su presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participantes del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado en tu nombre, venga a nosotros lleno, a veces en tu voluntad, en la tierra como en el cielo, como es hoy nuestro, como es cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación de la vida. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz los dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias por ver el video! 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 El próximo fin de semana es mi último fin de semana aquí en Anniston antes de regresar al seminario. Lo sé, qué triste, pero este domingo tenemos las tres hermanas que nuevamente llegaron a Anniston. Por favor, es imperativo que mantengamos la distancia social, por favor. El grupo de las mujeres de la parroquia va a reunirse hoy a las dos y media en la tarde en el Centro de Actividades. Si eres una mujer y quieres envolverse en este grupo, ven. El 15 de agosto habrá la misa de la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, pero este año no es un día santo de obligación. Habrá la misa, pero no hay la obligación. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Y ahora ven a mí, ven a mí, ven a mí, sobrevejo tu mando, lleno de amor. Madre de los cielos, Madre del Señor, danos estos sueños a nuestro corazón. Y ahora ven a mí, ven a mí, sobrevejo tu mando, lleno de amor. Y ahora ven a mí, ven a mí, sobrevejo tu mando, lleno de amor. Madre de los cielos, Madre del Señor, danos estos sueños a nuestro corazón. Adiós. Madre de los cielos, Madre del Señor, y nos потребa de los cielos.